¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez este video relacionado con Transformers y ahora les voy a presentar imágenes de Transformers Studio Series 86 Hot Rod y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver a continuación las imágenes y bueno, acá podemos ver a este Hot Rod, bueno podemos ver que aquí está con la matriz del liderazgo de los Autobots bueno, podemos ver que simula que la está abriendo y podemos ver que de ella sale una luz bueno, podemos ver que es una escena muy similar a la que aparece en la película de la generación 1 de 1986 mientras se enfrenta a Galvatron, este termina convirtiéndose en Rodimus Prime y finalmente, como sabemos, Hot Rod, ya conocido como Rodimus Prime derrota a Galvatron lanzándolo fuera de Unicron y bueno, acá podemos verlo en su modo vehículo el cual es un automóvil deportivo estilo Hot Rod Cybertroniano bueno, acá podemos verlo en su modo robot bueno, acá podemos verlo al lado de Wheeljack eso sí, me imagino que ese es el de Airrise si no me equivoco bueno, acá podemos verlo en modo robot en primer plano y acá nuevamente en modo vehículo bueno, acá podemos verlo en primer plano nuevamente en modo robot bueno, acá podemos verlo en modo vehículo bueno, con una explicación de una persona que lo tiene en las manos bueno, y acá podemos verlo en un comparativo con Optimus Prime y Wheeljack bueno, acá podemos verlo al lado de Optimus obviamente este es el Optimus de Airrise, Workforce Cybertron bueno, y acá podemos verlo al lado de Megatron Masterpiece bueno, y acá podemos verlo, bueno, acá podemos ver su parte de abajo acá podemos verlo en modo robot de espalda en modo robot desde el costado izquierdo y aquí un comparativo con otros Hot Rods de otra versión bueno, y acá nuevamente con otros Hot Rods de otra versión bueno, acá podemos ver que la persona está explicando las armas de esta figura bueno, acá podemos ver que, bueno, acá está mostrando su brazo derecho y bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao